La carrera de nuestras vidas La carrera de nuestras vidas la vamos a lograr con ese entusiasmo, con ese amor, con esa dedicación Que no importa que todo lo que estamos aquí, que hemos llegado a posiciones un poquito más altas Lo hemos logrado con muchos sacrificios Van a tener la oportunidad de obtener su beca Y con esa beca, entonces, poder seguir complementando lo que quisieran estudiar, lo que van a estudiar Entonces, por eso nosotros estamos aquí preparándonos para cuando llegue ese momento De manera que algunos de ustedes que quisieran estudiar algo Sus padres, ustedes, no tengan que pagar todo lo que hay que pagar para esa carrera Ya sea técnico o sea profesional Sino que si ellos iban a pagar algo, parte de lo que paguen los pueden utilizar ustedes para comprar libros Para la salida de la que habíamos hablado, ¿no verdad? Para el salón, para los tenis, para la ropa Es decir, que les pueda servir para otras cosas Resulta que la provincia de Montecristi está delimitada como de alta prioridad Bien, es una zona de alta prioridad Lo que quiere decir que es interés de que todo lo que son los programas de servicios, de formación Sean implementados, sean considerados de alta prioridad Por eso, desde el Ministerio, nosotros nos hemos trasladado Por eso está en la parte también las personas del MEPIP Estamos cumpliendo, estamos cambiando